Y así llegamos al final de Ciberix, pero antes, la final del torneo de FIFA. Sí, fuertes aplausos. Que suba el primer finalista. Adelante, Pancracio. Gracias, gracias, gente. Qué bueno estar en el templo de los malditos nerds. Pancracio, felicitaciones a vos por llegar tan lejos en el torneo. Veo que dejaste en el camino a 60 contrincantes con goleadas espectaculares. Le ganaste 14 a 0 al Real Madrid con el victoriano Arenas de Valentina Alcina. No fue tan difícil. ¿Y jugás hace mucho tiempo, FIFA? No, no, es que nunca jugué. ¿Qué? ¿Es la primera vez que lo jugás? ¡Sos un crack, Pancracio! No, es que nunca jugué, ni siquiera hoy. Lo que hice fue hackear la máquina de los torneos y eliminar a todos los participantes antes de que jueguen. Pero pará, 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 pará. Eso es hacer trampa. Está muy equivocado, señor locutor. Exploté un error de programación en el sistema. Algo que no está contemplado ni en las reglas ni en el formulario de inscripción. Así que tengo derecho a participar sin importar lo que diga la gente. Ah, mirá, hace lo que quieras. Porque el otro finalista seguro que la tiene clarísima. La Play 3 de premio no te la llevas de ninguna manera. Que suba al segundo finalista. Su nombre es... Eh... ¡No se puede! ¡Bátenlo! ¡Tenemos sangre! Muchachos, colegas, nerds. ¿No ven lo que está pasando acá? Estoy usando mis conocimientos para pensar en forma lateral y vulnerar el sistema que nos controla. FIFA no es un deporte. Es un programa. Y al interferir la forma directa con el programa, estoy convirtiéndome en un superusuario. Derrotando no solo al torneo, sino al programa. Y dominando la tecnología misma. ¡No soy un tramposo! ¡Soy un héroe! ¿Pero vos te crees que se van a tragar ese verso, Salame? Gracias, gracias, mis nerds. ¿Me da el segundo control? Oh, no. Dejá, dejá. ¿Para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Tomá, tomá la Play 3. Te la ganaste, Pancracio. Y ahora vamos a seguir con el circo romano. A ver, ¿quién quiere subir? Pará, pará, pará. Paráme la música. Pancracio, ¿qué crees? Bajá del escenario de una vez, házeme el favor. Técnicamente no solo gané el torneo, sino que también salí segundo. Así que estaría esperando el segundo premio. Tomátela, nene. Bajá antes de que te linchen. ¡Malditos nerds! ¡Nerds! 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 No, 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 no. Ustedes no. Pancracio no más. ¡La sangre! ¡Malditos nerds! Los inadaptados heredarán la tierra. Pero antes, hacen una parada en Bordricks Rock. ¡Malditos nerds! ¡Se rompió todo! ¿Qué pasó? Estamos tratando de contenerlos a los que están enojados por Pancracio todavía. ¿Cómo lo va a decir, malditos nerds? Decir malditos nerds de verdad en Ciber y sucede, ese ha sido un suicidio más o menos. Es peligroso, es peligroso. ¡Qué terrible! ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Yo andaba muy bien y hasta hace un ratito andaba bárbaro. Y se me ocurrió ver el capítulo 2 de S.H.I.E.L.D., de Agents of S.H.I.E.L.D. Un bajoncito. Todavía no vi ninguno de los dos. Mirá el 1 y el último minuto del 2. El 1 y va a valer la pena. Hecho. Yo quiero hacer un anuncio, si me permiten. Yo acabo de tuitear que arrancó el programa, obviamente. Y sí, vamos a conquistar la jierra. Porque ya con la tierra no nos alcanza, vamos a conquistar la jierra. No es que lo escribí mal. Bueno, está bien, hiciste como una mezcla entre tierra y gea, que es más o menos... Es una cosa así, simbólica. Está bien, está muy bien. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, viendo el proyecto de Kickstarter de nuestro amigo K-Wiz. ¿K-Wiz o lo decimos por su nombre de esclavo? Pablo Testa. Pablo Testa, un excelente programador. Testa, un excelente programador, laburó en EA, en el FIFA 74. De PCP. De PCP, trabajó en un montón de juegos. En Need for Speed, trabajó en una conversión de clásicos de EA, ¿cuáles eran? Para PCP. Era una compilación de juegos de EA para PCP clásicos. Pero no me acuerdo si eran conversiones de juegos tipo de Amiga o de una consola tipo PlayStation 2. O sea, una compilación de juegos para PCP. No me acuerdo cuáles eran ahora. Ni idea, ni idea. Ahora lo voy a buscar. Ya, leeremos la idea. Ahora me agarró curiosidad a mí mismo, porque no me acuerdo cuáles eran. Pero sí, sí, tuve que trabajar en un emulador, básicamente. Lo que tiene, los que coleccionan videojuegos y los que siguen mucho lo que es la prensa local, hace tiempo por ahí se acordarán de K como uno de los programadores del glorioso Dark Rage, un clásico clásico juego de naves que venía, que se podía comprar en los kioscos acá, cuando salía, no sé si es competencia, pero ni me importa, cuando salía la vieja colección PC Juegos del arquitecto Sergio Michini. Opa. ¿Sí? Un antiguo clásico. Claro, ahí salió Dark Rage. Dark Rage salía, salía uno de las PC Juegos, sacaba la PC Juegos, sacaba los libros de las soluciones de la Loan in the Dark, yo los sigo teniendo, y entre esas cosas tenías Dark Rage. Yo le vas a mostrar. Yo lo encontré. Era el... Mi obra de arte. ¿Sabes que no encuentro el nombre del juego? EA Replay era el producto, y tenía desde el Syndicate hasta el Wing Commander, 14 juegos. ¿El PCP? ¿Sí? ¿Eso existe? ¿Sí? Ya, no sabías. Pero yo, eso me invita. Yo puedo jugar al Syndicate, te invita y recibe a darme, chau Maxi. Fue un placer hacer el PCP. Pero no sé si está descargable, no sé si lo pusieron. No, no me podés dar esa, así que como apuntar con esa estrella desde el cielo. Para todo un globo de esperanza siempre hay una aguja de desilusión. Tenías juegos de Super NES, de Mega Drive, de 3DO. Bueno, 3DO. Toda esa, buena compilación. ¿Sabés que el otro día estuve a punto de comprar una 3DO? Última 7. ¿Por qué? ¿De Black Gate? Muy grosso. Sí. Wing Commander. Yo hoy voy a decidir creer en la magia, porque recién vi mi planilla y tenía esto. Tenía una mezcla de... Es una vaca. Es un unicornio. Es el unicornio de una vaca. Es un unicornio... Yo pensé que era un... Unoceronte. Era un Drauzi. Es una idea de arte. Ustedes no entienden nada. Es demasiado adorable para ser un Pokémon nuevo, al menos. No parece una musaraña, como parecen los Pokémones actuales. Tenemos un helado. Che, las musarañas son adorables también. No. ¿Sí? No, no, no son adorables. No puede ser que una persona que hoy se asustó de una araña que medía 3 milímetros en medio de Game Riders... Fue un momento muy embarazoso. Game Riders, ustedes saben que son transmisiones de videojuegos que nosotros hacemos. Son cosas muy serias. Cuéntame. Son temas... Te cuento, Rispi. ¿Vos estabas ahí? Todos los días a las 3 y a las 8, hacemos pequeñas transmisiones en las que jugamos un videojuego y contamos lo que estamos jugando. Y siempre es muy serio, hablamos del juego, hacemos como una disección del juego en sus aspectos técnicos, narrativos, estéticos. Y Ani, en un momento, en una de estas discusiones, que no me acuerdo de dónde estábamos hablando, creo que del medio y por Cell, en medio del antes Auto Online porque no cargaba, vio una araña, literalmente de 5 milímetros, y se asustó, no porque la araña venía para nuestro lado... Sí, se estaba viniendo, yo la vi. No, te asustaste porque vos dijiste, ¿viste una araña venir de 5 milímetros? Le dijiste, hay una araña, miraste de vuelta a la mano y le dijiste, ya no está, se escondió. Porque ella creía que era la famosa Solid Spider, la araña Stel, que venía a atacarla. Claro que venía a atacarme, pero se dio cuenta y tuvo que abortar el plan. ¿Qué te haría esa araña? ¿Cuál sería el plan? Tiene ocho patas, no sé, puede golpearme mucho. A ver, podemos salir de esta discusión de arañas, por favor. Sí, por Dios. Si no son radiactivas y no nos dan superpoderes, no nos importa. Y yo que se no le pregunte si era radiactiva. Te hubieras dejado picar. Era un robot y era azul, Rippy, cuidado. ¿Cómo es? Bueno, yo la verdad que estoy bastante colgado hoy, lo van a notar durante estas dos horas. Estoy extremadamente cansado, pero vamos a salir adelante de esto. ¿Pero qué te parece? No puedo recuperar las horas. Tenemos tantas cosas para hacer que no tengo el tiempo ni siquiera para preocuparme por arañas. O sea, creo que puede venir un montón de arañas y comerme vivo y yo voy a estar ahí sentado. Aracnofobia del 96. No te llegué a decir que nos acaba de llegar un telegrama del Teatro Manuel Belgrano de Curuzuku, que sí quieren hacer Vorterix viaja al interior. Ciberix, Ciberix al interior. Ciberix Tour. Sí, sí. Dice que tienen ocho Family Games y dos Sega Master System brasileros y están listos para que hagamos un verdadero show con eso. Yo te hago un... De Jujuy también. Yo te hago un torneo de Zonga, ¿eh? ¿Un torneo de Zonga? Un torneo de Zonga podés hacer. Para Fornix. Te quedaría ciego. Pero bueno, hoy tenemos un montón de cosas para hablar. Vamos a comentar después un poquitito más sobre Project Root, el juego este que está haciendo en Kickstarter, o sea, están haciendo en Kickstarter y está en Steam Greenlight. Voten, den su pulgarcito para arriba. Para que saque a la venta a través de Steam. Y un poquito contar un poco la historia, justamente para la redundancia de lo que dije, de Kewis, este programador argentino que supo trabajar en Canadá, Electrónica del Canadá, volvió a Argentina, hizo el rock de tu vida con nosotros, trabajó en diversos proyectos, es muy experimental. A él le gusta experimentar con Kinect, o sea, ya fue uno de los primeros que cuando el Kinect filtró el... ¿Te acordás que era... El SDK, sí, sí. El SDK, pero no el de Microsoft, sino el que... No, 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 el de los israelíes que lo hicieron. Claro, que lo hicieron, ya hizo, había hecho aplicaciones hasta para eventos acá, para marcas. Me acuerdo de para Cartoon Network, que es una aplicación que estaba muy, muy buena. Sí, así que es una persona muy interesante. La semana que viene lo vamos a tener acá, contándonos en primera persona un poco toda esta movida que está haciendo. No sé si hay un Kickstarter de algún juego argentino, aparte del de Cordés, de Asylum, que haya sido exitoso, aparte, ¿no? O sea, que haya llegado... Yo sé que hubo proyectos argentinos, no sé si videojuegos. Yo sé que hubo proyectos argentinos en Indiegogo, pero no en Kickstarter, que es serio. Yo sé que en Kickstarter no hubo ningún otro. O sea, el único... Asylum, ¿no? El único... ¿El Storyteller no está haciendo... No, el Storyteller, la financiación de Benberg es secreta y oscura. Secreta, oscura y larga, porque no termina nunca, para terminar con tu chiste, porque no enorme, porque no se sabe ni cuándo lo va a sacar, no tiene ningún apuro. Igual actualiza el blog y te dice, encontré una manera de hacer el primer nivel que esté bueno. Y me decís, pará, ¿no vas a ir por el nivel 60 hace dos meses? No, y aparte, ¿viste lo que dice? Si tiene que durar dos horas, va a durar dos horas. O sea, como que ya ni siquiera, ¿viste? Hasta jode con eso, ¿viste? O sea, si tiene que durar diez minutos, va a durar diez minutos. Sí, no, no, igual le hizo... Estaba contando algunas cosas que hacía, hizo una serie de niveles de tutorial, porque sentía que la curva estaba muy acelerada, y es como que desculó todo un montón de cosas nuevas para seguir experimentando. Y es terrible, porque se encolosina y da vueltas, pero generalmente, si vamos a ser sinceros, de estos indies que son tan chiquitos y que laburan obsesivamente en un juego, los resultados no han sido malos. Braid y Fess pasaron por el mismo proceso. Exacto. ¿Y qué podemos decir de Braid y Fess? A ver, ¿sabes qué lindos? Limbo, Limbo lo hicieron en quince minutos en un... Espera, es hermoso. Dos días con Game Maker. Dos días con Game Maker, esa es la frase. Es un gran juego. Sí. Bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy, entonces. Y en un ratito sí vamos a hablar de Project Root, este juego que, si pueden, apoyenlo. Estamos tuiteando la dirección de Kickstarter en nuestro Twitter, arroba Vortrix. Y bueno, vean, si quieren, un poquito el video y de qué se trata la cosa. Es un juego de naves, a nosotros los juegos de naves nos encantan. Vamos a hablar de eso ahora en el programa. Esta noche en Malditos Nerds. Ayer Dylan le dio a FIFA 14 9 puntos sobre 10. Hoy revisa al otro jugador, Pro Evolution Soccer 2014. Mejor, igual, inferior, se va a la B, sube a la A. ¿A dónde estaba realmente Pro Evolution Soccer? Las respuestas a todo esto, quizás, y mucho más en el análisis que veremos hoy. Además, recomendaciones, noticias. Hoy jugamos a antes que den las 20. Y en el fichín de tu vida otra pelea completamente desconcertante. Y Musimundo nos da 10 razones para no dejar pasar por alto a otro videojuego. Y no te pierdas. Pero el tema del día es, como dijimos, Project Root. Un videojuego que se viene y ya está en la comunidad de Steam Greenlight. Esperando tu voto para poder salir. Anticipando la entrevista que le vamos a hacer la semana que viene. Hoy te adelantamos de qué la va este juego de naves y tiros con un scroll que a mí me llamó mucho la atención. Un motor espectacular y 100% argentino. Comunicate. 4-966-8900. Twitter, arroba Vorterix. En conexión con Vorterix.com. Esto es Malditos Nels. Bienvenidos. Vamos a hablar un poquitito mientras resetean el sistema acá, trambólico que tienen en el control. La multivac. La multisim. El cozo, ¿cómo es que se llama? El magazine. El magazine. El magazine. Sí, sí. El co... Cuesta rebobinarlo. O sea, cuesta ubicarlo. Leo se está volviendo loco porque dice, bueno, a ver, pará. Si el magazine... O sea, acá tenemos doble magazine. O sea, entonces él tiene dos magazines. Claro. Estaban vea uno por el otro y se romantió. Y se nos murió el hámter que estaba en la ruedita que anilaba todo. Es como escuchar a Gerardo en el viejo Canal 7. Es que el tema es que el magazine HD se colgó un poco. Hay magazine HD. Volan a la radio, gente. Volan a la radio. Volan a la radio. Sí, hay gente que... Hay gente que nos escucha pero no nos ve. Yo la verdad que ya no. No puedo. No, no, no. No, vamos. Vamos a escuchar, pero no. Es demasiada tecnología para mí. Project Rude. Sí, Project Rude. El juego de nuestro amigo Kewis. ¿Qué queremos? Gente que lo ayuden a que pueda llegar a su goal. Que es un goal bastante modesto. Es un goal de 35.000 dólares. Realmente para el estándar que son los proyectos de Kickstarter, que están alrededor de los 100, 150, es bastante modesto. La calidad de producción del juego es bastante alta. El juego es un género muy popular, que son los juegos de naves. Sí. Y si ven la producción, realmente yo lo... Vos lo podés jugar también, Ricky, ¿no? En la oficina. Lo estuve probando, lo estuve probando. La verdad que este sistema de, como bien decía Maxi, del escroleo de... Sí, porque es un escroleo que no es lateral, pero es que vos girás, o sea, pero a una velocidad que no entiendo cómo hizo el motor. Por alguna... En el motor, la cámara se adapta a nuestros movimientos. Claro. Y desplaza todo el mapa. Todo el mapa... Es como que es una barrida. Y es una barrida de la que se mueve, o sea, se desplaza con la misma velocidad y con la misma aceleración que el... Que le damos nosotros también con el analógico. Esa especie de nave helicóptero que estamos manejando. Sí. Bueno, ¿de qué es? Es un juego de naves, se ve de arriba. Kevus es un gran fanático de los juegos tipo Jungle Strike. De hecho, Jungle Strike es otro de los juegos que está en la colección que deberías tener. Los otros juegos de Jungle Strike y Death's Strike. A mí me hace acordar un poco ese tipo de juegos. Es un juego de naves en el que tenemos objetivos terrestres y objetivos aéreos. Pero también es un juego de naves que no tiene un nivel lineal, donde vos vas hacia adelante, por lo que yo vi en la beta que me prestó Kevus, que nos facilitó para poder mirarlo. Que la semana que viene lo vamos a estar jugando acá con Kevus en vivo, seguramente el juego. Lo que estuve viendo es que es un juego que, obviamente todavía lo están desarrollando, tiene misiones todo el tiempo. Entonces vos estás en una parte del mapa y te dicen, bueno, ahora anda acá y destruí este objetivo. Entonces vos tenés que ir específicamente a un lugar donde, en un mapa como Grand Test Auto, tenés que ir y cumplir un objetivo. Y después ir para otro lado y hacer otra cosa. O sea, los juegos de naves estamos acostumbrados a que son o para arriba o para el costado. Sí, pero siempre es sin parar. Y acá, bueno, esto es un poco como el de ser Strikeation. Que Strike, ahora que lo pienso, no son géneros demasiado explotados. Hay algunos exponentes, pero no hay muchos. No hay muchos. Yo me acuerdo que en la época de los juegos... Hablo de ahora, ¿no? En el juego Shareware de los 90 se trató de resucitar y de cambiar un poquito ese género de naves, que ahora están tan identificados con ese pasillo horizontal y infinito. Me acuerdo de juegos como Tyrion, como Traffic Department 2192. Me acuerdo de Soul 66, un juego excelente independiente también de la misma época de Aposhi, de la época de Doom, de todos esos juegos, donde se trató de resucitar un poquito el género. Pero me parece que la producción se fue a Japón, que no se fue a Japón, se quedó en Japón. Y allá es como que se fue por un lado, que es lo que se llama el Ballet Hell, que son los juegos que son casi rítmicos en la forma que uno tiene que controlarlos, que no tienen esa sensación de exploración por ahí. Es más, aunque sea sobre un planeta, el juego se siente un poquito más como un Wing Commander que como un juego de naves clásicos. Claro. A mí lo que me gustó es eso, porque si me decís... Ellos hicieron el Dark Rage. O sea, hablemos un poco de la historia de K.W. Tewis viene programando hace mil millones de años. Pero, digamos que uno de sus primeros títulos así importantes, que lo hizo también con Santiago Videla, que fue en un momento un gran, gran amigo mío. De hecho, trabajó conmigo en Extreme PC, en Next Level, fundó conmigo esas revistas. Extreme PC no, pero en Next Level sí. En este empecé igual, trabajaba full. Es una especie de tío Erwin. El oso, le decíamos a Santiago Videla, es muy diestro con los juegos. Es terriblemente habilidoso. A Santiago Videla también le decimos el oso. El oso, le decimos. No, 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 pero este le decíamos el oso de verdad. Un tipo muy tranquilo, Santiago Videla. Y me acuerdo que en los fichines era terrible, pero la gente le hacía cola para verlo a él jugar. Era tipo onda, era en la época pre-youtubers. O sea, la gente que no tenía plata podía jugar a él, que con una sola ficha se terminaba todos los juegos. Me acuerdo que el Dark Rage, más o menos, el guacho, lo hizo como de dificultad, como para que él lo pueda terminar, no la gente normal. Porque él era el beta tester también, entonces él se testeaba a su nivel de juego, lo cual era medio imposible. Pero era un muy buen juego el Dark Rage. Me acuerdo que lo había editado la revista Users en su momento. Claro, claro, MP. Claro, MP Ediciones. No Maximiliano Meñalda. No tiene nada que ver con MDP. Sí, no, no vayan a pensar eso. Y ellos después, bueno, toman diferentes caminos. Santiago Videla se dedicó siempre al 3D, que era una de sus pasiones. Y KWI se va a trabajar a Electronic Arts. Ahí trabajan muchísimos proyectos, claro. Trabajan muchísimos proyectos. Trabajan en esto de EA Replay, que es el que les digo, que ya Fitchy se fijó y lamentablemente no está en Vita. O sea, no está en PCN, digo, para escarrar en Vita. No trabajó también en Need for Speed, trabajó en FIFA. Me acuerdo que el comentario era, acá jugamos Winning Eleven. En Electronic Arts juegan Winning Eleven, o sea, no FIFA. O sea, y tipo, no para sacar ideas, sino porque jugaban Winning Eleven. Bueno, muchas anécdotas, seguramente la semana que viene nos va a contar, las instalaciones, nos ha contado un montón de cosas. Después volvió a Argentina, KWI, y entre otros proyectos, hizo el rock de tu vida con nosotros. La verdad que yo creo que no podría haber hecho el rock de tu vida con otra persona que no sea KWI, porque acá en Argentina no tengo ninguna duda de que existen un montón de programadores, pero la verdad que la experiencia que tiene él, y la paciencia y la visión para resolver ciertas cosas en un juego que parece sencillo, incluso como el rock de tu vida, nos encontramos con mil millones de problemas en el rock de tu vida, y él lo solucionó con mucho talento. La verdad que el rock de tu vida, pese a ser nuestro único juego ahora, este juego nosotros no tenemos nada que ver, pero lo apoyamos incondicionalmente porque es de KWI, la verdad que no tuvo problemas el rock de tu vida. No, no tuvo problemas, no tuvo bugs. Supongo que no tuvo problemas, o sea, desde que lo sacamos, salió bien, o sea, tenemos un muy buen equipo también trabajando, Jesús, Daniel Herbón, o sea, editores de niveles, diseñador, productor, Daniel cumplió 1500 funciones, Jesús, todos, creo, vos que escribiste el manual, o sea, es un laburo, pero es un producto de lo que no podemos decir, no está con un problema. Me sorprendía a uno de los primeros beta test internos que hacíamos del juego, que era un juego increíblemente sólido, era un juego, es que ahí es un maestro, probablemente lo ponían por más emuladores, que no es una cosa sencilla, es un maestro del código duro, de Assembler, él empezó en Assembler, él diseñó un juego de Game Boy Advance, o sea, son directamente de código. Bueno, de hecho tiene el juego, lo tiene porteado. Lo tiene porteado, pero sin el código del juego, es una cosa increíble, no lo hizo con un kit de desarrollo, lo hizo con un kit de desarrollo independiente, haciendo más o menos lo que se le ocurría y cómo se le ocurría hacerlo, es una cosa, es un talento especial que tiene. Hay que ser programador. No, sí, seguro, y bueno, yo no, no es corregir de nada, pero lo apoyamos incondicionalmente, no solo por ser un amigo, no solo por el trabajo que hizo, sino porque el Project Rute está buenísimo. No, no, tiene una pinta terrible, yo la verdad que lo estoy siguiendo, de hecho, Daniel, creo que tengo entendido también que está trabajando en el proyecto activamente, está ayudándolo a KWIS oficialmente ahora, y Jesús también, porque la verdad que le están ayudando con el diseño de niveles, están trabajando en el proyecto. La verdad que es un proyecto que como todo, empezó medio como, a KWIS le gustan mucho los juegos de naves, y dijo, quiero hacer un juego de naves que esté bueno, que se maneje con un control, que tenga un scroll interesante, o sea, tenía ciertas ideas él que quería llevar a cabo, y bueno, estuvo trabajando la verdad que mucho tiempo antes de ponerlo ahora en este proyecto en Kickstarter. Si ven el video que funciona, que pueden ver en la página de Project Rute en Kickstarter, que ahora Dylan lo va a tuitear nuevamente para que lo vean, se van a dar una idea ya de cómo está funcionando, no sé a qué porcentaje está completado el juego en este momento, pero la verdad que por lo que yo probé y todo, se ve muy 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 bien. Además lo que se puede ver del arte, que está buenísimo, las gordas, los jefes. Sí, sí, los jefes, las gordas, así decía Santiago. Santiago Videla. Yo le puse a mi hijo Santiago por Santiago Videla. Ah, mirá vos. Así nomás, te digo, sí. O sea, que garantía de confianza. Sí, sí, es que es un tipo que, no sé, jamás me pelé en mi vida, es un tipo tranquilo. O sea, es, o sea, dije, bueno, alguien, le tengo que poner a mi hijo el nombre de alguien que me recuerde, al que no me traiga ningún mal recuerdo. Claro. Y fue Santiago. Y fíjate que Santiago es un chico pacífico, tranquilo. Sí, sí, salió igual. Sí, salió idéntico. A Santiago seguro me salió. Sí, claro. Parece que... Pero no, no, no. Con la habilidad para los videojuegos te salió. Con la habilidad para los videojuegos te salió igual, más o menos. Ah, sí, en ese sentido sí me parece que le dio algo. Por eso te lo pusiste a Diego. Sí, tenés razón. Pobre tío. Qué malo. Son malos. Pero bueno. Con la habilidad de los videojuegos, nomás. Pero bueno, entonces, siguiendo un poco con la historia de Key, llega a este momento donde tiene este proyecto ahora entre manos y necesita un poco la ayuda de todos. La verdad que no es mucho lo que se pide y por, o sea, prácticamente 50 pesos, o sea, ayudás a que el proyecto salga y te dan el juego. ¿A cuánto tiene que llegar en el Kickstarter? Tiene que llegar a 35 mil dólares. Empezó recién el Kickstarter. Sí. Hace un ratito. Igual no es tanto. No, no, no. No, no, no. Para Kickstarter y para el nivel de, para la envergadura del juego, no es mucho. Pero hay que trabajar. Hay varias opciones para ayudarlo, dando 10 dólares, que no es prácticamente nada. No, es lo que sale en cualquier juego de Steam. Es, o sea, te asegurás el tener el juego para tu PC, Wallpapers y tu nombre en los créditos también por haber ayudado. Por 15 dólares tenés el acceso a la beta también del juego, o sea, pronto, no tiene una fecha creo, pero es un acceso anticipado. Y también, obviamente, vas a tener el juego y todo lo anterior. Sí. Después, por 30 dólares vas a tener también acceso al alfa, que eso ya es mucho más pronto, que es ya prácticamente, o sea, es el early access de Steam, básicamente ese, ¿no? Entrar a juegos que no están definitivamente terminados, pero que podés ayudar con feedback, etc. Es involucrarte un poco más también, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Después, tenemos por 50 dólares, ya es en la categoría Project Root Fun, que vas a recibir la copia digital del juego PC, tu nombre en los créditos, el acceso a la beta, a la alfa, una, ¿qué es? Una remera exclusiva, y aparte tu nombre en los créditos, y hay algo más. Ah, no, está bien, es lo mismo eso, y después, bueno, ya por 500, que son de las que hay poquitas, nada más, 8, te permiten hacer un skin para la nave específicamente, vos lo podés diseñar con ellos. Esa está muy buena. Sí, sí, está muy buena, y también, bueno, hay otras cosas más, y después hay otro donde podés directamente ser uno de los personajes del juego vos. Eso ya es para ultra fans, o sea, sí, porque va a haber solo 6 personajes, 5 varones, una mujer, es tipo rockstar esto, y bueno, igual es un juego de naves. Y que te permite ese tipo de cosas. La semana que viene igual lo vamos a ver un poco más con Key acá en vivo. No sé si querrá venir Santiago Videla también hace mil años, que lo veo, estaría buenísimo que puedan venir los dos. En la página de ellos, que los invito a que lo vean en Kickstarter, tienen un poco, les cuentan ellos el desarrollo del juego, lo que tiene, o sea, lo que planean para ellos, para el juego. Las plataformas en las que van a estar, por ahora está para PC, y los idiomas en los que va a estar. Pero también va, hay una propuesta para hacerlo para PlayStation Vita si llegan a cierto punto también, y también alcanzando un objetivo superior a los 35, que es 45, le van a agregar un nivel con un nuevo entorno, un jefe y enemigos. Así que bueno, es un proyecto interesante, como mínimo. Yo lo que quería agregar es que si por algún motivo no les interesa ayudar y no pueden porque no tienen tarjeta de crédito, porque la verdad que no les da el cuero económico todo, compartiendo el link de Kickstarter en sus redes sociales y todo eso ayuda un montón porque lo levanta la gente, claro. No solo eso, si no recuerden, porque quien de ustedes, malditos nerd que está escuchando acá, no tiene una cuenta en Steam, votenlo en Greenlight. El dar el dedito para arriba no puede estar nada. Es casi tan importante como el Kickstarter para este tipo de proyectos. Si llega a entrar Steam, la verdad que es un gran logro. Así que muchachos, por favor, háganlo por nosotros, si es que no conocen todavía a Key, entren a Steam Greenlight, busquen Project Root, que ahora Bedilan va a tuitear las direcciones correspondientes. Y si, como dice Rippy, muy bien, si no tienen el dinero, no pueden hacerlo, qué sé yo, el voto en Greenlight es muy, muy importante. Además, vean el video y no va a hacer falta de lo que dijimos nosotros, el juego se vende solo. No, 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 está todo muy bien, pero la verdad que yo a Key, Luis, lo quiero mucho y quiero que el proyecto llegue a buen puerto, porque aparte lo quiero jugar. Yo lo quiero, claro. Así que lo quiero ver terminado, lo quiero ver... Y en Vita estaría buenísimo, en una portátil, ese juego de naves estaría espectacular. Estaría genial. Es ideal para Vita, te digo. Es ideal, es parte de los, si llegan a superar esa meta, si llegan creo que los 55 mil dólares, está planeado un port para Vita. Sí, sí, está planeado un port para Vita. Exactamente, te digo, tengo la página acá abierta, 65. 65. Por 45 es el nivel que sería Project Root Plus Plus. Hagamos que lleguen a 100 lucas y que lo tiren para la 3DS también. Vamos, loco, si al fin y al cabo, ¿cómo es que se llama ese chabón que no conoce a nadie? Inafune, Gina Shkenshi. Claro, si él logró tres palos ochocientos. Casi cuatro millones de dólares para un juego de un robot que no es azul. O sea, ¿y es un robot? Es que no es un cibar. Ni idea. Qué sé yo, así que no me jodan con eso. Enseguida volvemos. Maxi, Ani, Riki, Fichinescu. Esto es Malditos Nerds. Musimundo te trae 10 razones, 10 motivos para que consideres sumar a tu colección a otro gran videojuego. Hay algunos títulos que pasan definitivamente por debajo del radar gamer y eso no es bueno. En este caso, una secuela de un juego de mundo abierto, de mafiosos, pero no estamos hablando de los juegos basados en las películas del padrino. Bueno, estamos hablando en realidad de una primera parte que fue un clásico absoluto que tenía una versión brillante en PC con uno de los mejores finales quizás de la historia de los Fichines y casi casi de las películas. Esta segunda parte ya es una pata fuerte en consola. O sea, tuvo una gran pata fuerte en consolas. Más que en PC incluso no fue quizás el éxito que se merecía, pero indudablemente es una gran gran secuela. Porque de eso se trata esta sección, de que no te pasen desapercibidos grandes juegos. Musimundo te da hoy 10 razones para que, si todavía no lo jugaste, no te pierdas de una de las mejores experiencias gángster de mundo abierto. Mafia 2. Musimundo presenta 10 razones, la sección de Malditos Nerds, donde te recomendamos un gran videojuego para sumar a tu colección. Esta semana, Mafia 2 y sus 10 razones por las que no podés dejarlo pasar. Prepárate, la cuenta regresiva empieza ahora. ¿Ya diste vuelta a la ciudad de Los Santos en Grand Theft Auto V? ¿Ya recorriste la Steelport de Saints Row y la Venecia de Sio Auditore? Entonces te invito a que conozcas la agitada Empire Bay de los 40, donde Dito Scaletta trata de ascender en la cosa nostra de Mafia 2. La ciudad donde transcurre Mafia 2 está claramente modelada en base a Nueva York y vas a pasar horas de juego fascinado recorriendo la increíble recreación de época que logró luego de meses de investigación el estudio checo Chu Kei Zek. Cuestión de honor. A diferencia de los mafiosos de los 20 y los 30 del primer juego, la Mafia Italiana está perfectamente instalada en el poder en Mafia 2 y un miembro de esta temible organización descubre que las puertas de la sociedad se abren, pero el peligro está a la vuelta de cada esquina. 8. Cabos Sueltos. Aunque el juego anterior estaba ambientado en una versión ficticia de la ciudad de Chicago, varios de los personajes e historias del primer Mafia se trasplantaron a la ciudad de Empire Bay. Y no te sorprendas si te cruzas algún día con el protagonista de la primera parte. 7. Modelo Vintage. Mafia 2 ofrece una amplia colección de autos de época que como en la saga de Grand Theft Auto, son versiones ficticias de autos clásicos. Hay más de 35 vehículos y casi 50 si compras la versión especial, desde motos de la Segunda Guerra hasta espectaculares autos de lujo. 6. Nos vamos poniendo viejos. La historia de Mafia 2 nos lleva de las trincheras de Europa en la adolescencia de Vito a fines de la Segunda Guerra, a varios periodos en la vida de nuestro protagonista, y es increíble ver el paso del tiempo en los escenarios de Empire Bay, que puede estar nevada en Navidad, mientras que el sol te deja ciego en el verano. 5. Realismo Marcial. Como en todo juego de mundo abierto, hay misiones en las que manejas y misiones en las que disparas. La misma calidad de reconstrucción se llevó a este aspecto del juego, y las armas de época como la MP40 y la Beretta 38 hacen a la experiencia completamente realista. 4. Es el loco, loco rock. Hay tres radios que podés escuchar en los autos de Mafia 2. La radio principal ofrece blues, doo-wop y los inicios del rock and roll, mientras que una radio de noticias te transporta a la época, y otra evoca los melodiosos sonidos de las bandas de vientos de los 30s y 40s. 3. Las tres familias. Mafia 2 no haría honor a su nombre si la historia no fuera tan compleja como la del padrino o la de buenos muchachos. En este caso, las tres familias italianas pelean por el control de la ciudad, y está en vito decidir a qué capo mafia prefiere seguir. 2. De película. Las misiones normales del juego tienen una buena variante de acción y suspenso, pero Mafia 2 sorprende en sus misiones más complejas, dignas de Scorsese o Brian de Palma. El punto más alto del juego es un asesinato en un hotel que hay que ver para creer. 1. Una oferta que no se puede rehusar. Lo mejor de todo es que Mafia 2 está disponible a un precio de oferta, y si todavía no te alcanza con las 30 horas de juego que vienen en la cajita, puedes bajarte a aventuras descargables que suman una nueva historia tan oscura como la anterior. Por todo esto, es que Mafia 2, la secuela de un clásico que puedes comprar hoy mismo en Xbox 360, PlayStation 3 y PC, es el juego que todo gamer que se aprecie de tal debe sumar esta semana a su colección. La semana que viene, Musimundo te presentará aquí en Malditos Nerds. Otras 10 razones por las que vale la pena ser un gamer. Mafia 2 es un juego que se destaca por muchas cosas. El modelo de conducción, gráficos y reconstrucción de la época. Tiene sus detalles, pero al precio que está hoy por hoy es una oferta que no podés rechazar. Y si no entendés la referencia mafiosa, quizás no sea ni el juego ni el programa para vos. Ya te dimos 10 razones para que te juegues por Mafia 2. La semana que viene, Musimundo te presenta otras 10 razones para otro gran fichín. Porque gamer, informado, elige y compra mejor. Un juego complicado el Mafia 2 en cuanto a lo que fue en su momento, porque el primero fue como un mega hiper clásico que no se la vio venir nadie. En su momento era un juego que estaba muy muy por encima de lo que podía ser un GTA 3. Yo lo cargué hace poco y no valió la pena. Pero incluso hubo una versión horripilante para Playstation 2 o para Xbox. No me acuerdo cuándo era. Horriblemente mala. Pero la de PC era increíble. La historia era buenísima del primero y el final es de los mejores finales. Memorable. De los mejores finales de los juegos. Y este Mafia 2, si bien no logró estar a la altura quizás de los anteriores, esta gente tiene una forma de trabajar muy como esos países así europeos raros como Bohemia, que tienen como una forma de los juegos casi fabricarlos como una forma artesanal extrema. No son grupos muy grandes de trabajo, pero le dedican muchísimo tiempo, como los que hicieron Highland Dangerous, mismo arma. O sea, son juegos con mucho trabajo de equipo. Y este juego tiene una reconstrucción de época, o sea, la ciudad es realmente increíble, los modelos de los vehículos, o sea, cómo se ven los coches. Bueno, hoy estábamos hablando con Fitch y la conducción es una mierda, para mí está buena. Lo que es es muy realista, la conducción. Claro, eso es lo que a mí me gustaba. Realmente se siente como si estuvieras manejando un auto de 1944, o sea, básicamente una batata con tres ruedas en lo que está manejando. Pero quizás eso era lo que a mí me gustaba. Yo me acuerdo que una de las expansiones del juego, que ahora debe haber una Game of the Year seguramente, ¿no? Hay una Game of the Year que tiene los DLCs, sí, sí. Hay una que, la de Shows Adventure, arranca con una persecución sobre hielo, sobre hielo delgado, o sea, que te caes al agua, a la primer cambio, que es terrible. Si no, yo lo juego en difícil. Es terrible, y tiene, el DLC a mí me, en el momento me acuerdo que a mí me había parecido un poquito demasiado lineal la campaña, pero el DLC, si pueden conseguir esa versión Director's Cut, que está disponible, o sea, se consigue, por lo menos en PC yo la he visto dando vueltas, y en Play 3 también. Esa versión tiene Jimmy's Adventure, Jimmy's Vendetta, y otro más de Jimmy, que es otro personaje completamente distinto, que ni siquiera aparece en la historia principal, pero son dos historias de cuatro o cinco horas, donde uno puede cumplir los objetivos de la manera que uno quiera, y con una libertad enorme para hacer un juego, aún para hacer un juego a un mundo abierto, que son brillantes. Son brillantes porque los elementos en sí de Mafia están muy bien. Están muy bien, primero. Habiéndolo rejugado estos últimos días, y realmente, los que se quedaron con ganas de más después de Grand Theft Auto V, un mundo abierto como este, son pocos los que pueden encontrar. Y aparte el tema mafioso, ¿no? Que es una temática, y por la época también, que le llama mucho la atención a mucha gente. Vamos a jugar en minutos, antes que den las 20, 4966-8900, es el teléfono para jugar con nosotros. Le quiero agradecer a la gente de carajo, que me acaba de mandar su nuevo disco doble, que se llama Frente a Frente. Tengo entendido que hicieron el video, hay un video que vi que está muy bueno, creo que es el de Shock, que es el tercer tema del disco 1, y también La Venganza de los Perdedores, que es el cuarto tema del disco 1, creo que tiene un Lyric Video ahora que está de moda hacer esto de los videos con letra. Sí, creo que lo vi. Así que bueno, se lo vamos a dar a María Alejandra Rodríguez para que lo escuche un poco y elija un tema, y quizás Gingos puede ilustrar alguno, nos hacemos nuestro propio video del carajo. Me encantaría. Perfecto. A ver, Trágico Mundo Caído, ese da para seguramente algo. Tira un nombre y nos imaginamos que juego va para claro. Trágico Mundo Caído. Darksiders. Darksiders, muy bien. Pero ya lo usamos. Lo usamos para... Para Blue Star Cloud. Don't Fear the Reaper. Don't Fear the Reaper. A ver, tirá otro nombre. Drama. Drama, eso era un par. Heavy Rain. Heavy Rain. Hay que ver el tema de la música, ¿no? Versus. Versus, cualquier juego de pelea. Cualquier juego de pelea. Street Fighter. Infección. Versus de Play 1. Resident Evil. La infección. No, de Sonar también. Está hecho para los malditos nerds este disco. A espaldas del bien. A espaldas del bien. Beyond Good and Evil. Ah, pero muy bien. Algo habremos hecho. Ahora lo habremos hecho y cualquier momento con el GTA. Pero el Mafia 2 también podría estar. Reacción a sangre. Trevor, Trevor podría ser. Red Dead Redemption. Para vos. Ah, complicado esa. Ahí nos da. Eso nos complicó. Si son cosas sencillas, nos cuesta. Claro, pero son cosas humanas. El cofre del pasado. Ahí se hace. Sí, ahí me da God of War. Esa es la tarde. Sobrevivir lo mismo. Yo también empecé primero en Monkey Island. Sobrevivir, no sé, me da God Mode. Time Attack. Sobrevivir cualquiera. Super Meat Boy. Super Meat Boy. El dedo en la llaga. Super Meat Boy. Claro, para que. Andante, La Guijón y Promesas. Bueno, vamos a escuchar el disco. Lo que sí voy a hablar con la gente de carajo, porque nosotros estamos preparando la aplicación del rock de tu vida. Sí. Y yo sé que a ellos les gusta mucho el tema de la tecnología y estar en videojuegos. Vamos a ver si los convencemos, porque esta banda me falta en el juego. No tengo temas de carajo en el rock de tu vida. Vamos a ver si podemos lograr que nos den algún tema, los derechos de algún tema para poder. Vamos a escuchar a ver cuál es el tema ideal para jugar. Genial, sí. Para agregarlo al rock de tu vida. Bueno, vamos al juego. No sé si hay alguien en coso. Ahora, minutos, arrancamos. Tienes... Sentirás que el tiempo no te alcanza. Buscarás en tu mente una respuesta rápida. Sufrirás las consecuencias de un egoí esperado. Y al final serás un maldito nerd. Pero solo si logras sobrevivir antes que den las 20. Jugar a tomar. Dice Megawacky Max, para vos, paper please. Muy buena. Muy buena. Para vos, paper please, ¿eh? Sí, sí. Sí, buena, es buena. Ahora quiero jugar a eso todo el tiempo. Paper please. Sí, la verdad que debe haber unos cuantos acá quedan, ¿eh? Y leíste un solo al lado, además. Sí, sobrevivir también puede ser eso. Paper please. O sea, es un juego sobre sobrevivir, básicamente. Sí, hay un juego sobre supervivencia. Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a jugar a antes que den las 20. ¿Tienen sus papeles listos, chicos? Sí, sí. Sí, capitán, estamos listos. Vamos a ver si hay alguien a esta hora de la noche. Hola. ¿Hola? Hola, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Valentín Tear. ¡Apa! Valentín. Es un game rider. Sí. Un game rider. ¿Cuántos años tenés, Valentín? 16. 16. ¿Sabés cómo es el juego? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, tenés tres minutos para contestar las... Va, en realidad para preguntarnos a nosotros en este caso y nosotros irte orientando un poco a ver si podés adivinar lo que tengamos anotado en nuestros papelitos, impreso en nuestros papelitos. ¿A quién le querés hacer las preguntas, Valentín? A ver, a Ripi, yo sé que no. Hace como tres semanas que no juego el antes que en las 20. Pero bueno. Vamos con Fitchy. Está bien, tengo dos películas, mirá. Te la voy a hacer fácil, te digo, una comedia y una que no es una comedia. Sí, vamos por la comedia. Y se ve que... ¿Cuántos años tenés vos, me dijiste? 16. Bueno, disculpá. Sí, sí, sí. Y después te voy a decir, si la adivino o no, después te voy a decir por qué la tendría que haber adivinado. Dale, dale. Bueno, es de los 90. Es de los 90, sí. Es de parodia. No, no es una parodia. No es una parodia. Es yankee. Es yankee, sí, sí, por supuesto. ¿Está basada en algo? Está basada en la vergüenza humana. En nada en particular. No está basada en nada en particular. Ok, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos. Hay tiros. Ya lo tenés. ¿Hay tiros? Sí, hay tiros. Hay tiros. Hay tiros, hay tiros. Hay una secuencia en que hay tiros. Sí. Actúa alguien conocido. Actúa alguien muy, muy conocido que quizás debe estar tratando de olvidar este papel, pero no lo hace. ¿A vos decís? Yo creo que sí. Ah, no, yo creo que él la pasó muy bien. En su vida la pasó muy bien. Sí, yo creo que él la pasó muy bien. Creo que le gusta. Creo que en vez de elegir sus películas de verdad, elige este y dice, vamos a verlo un ratito. Vamos a verlo de nuevo. ¿Vos no nos des bola, Valentín? Vos preguntá. Dale que tenés. Sí, sí, sí. Es una persona media. El actor ese que dijimos recién, ¿actúa en alguna película últimamente? Sí. Sí. ¿Últimamente? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Porque lo tengo en el lado en la frente. Claro que sí. Bueno. Estaba bien preguntar. Sí. El actor ese es normalmente un actor de acción. Es normalmente un actor de acción. Te queda un minuto. ¿La película tiene que ver con Navidad? No, la película no tiene que ver con Navidad. Te quedan 50. 50. Tratando, estás como acercándote. Estás bien, eh, orientado. Estás cerca, estás muy cerca. No es esa nada más. No es esa película, pero... Cerrá más con las preguntas, por favor. No apuntes a una película. Tratá de cerrar el conjunto. Te queda medio minuto. El problema es que no sé qué pregunta. ¿Tiene un hijo? No. No, no tiene un hijo. No tiene un hijo. Tiene muchos niños que lo aman, pero no tiene un hijo. 15 segundos. Muchos niños que lo aman. ¿He esperado al actor? No, no, no. No, estaba bien con el actor, me parece. Estaba bien, estaba yendo por el lado correcto con el actor. Te quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. No puedo pegarla. Ya. ¿Cómo? No. No. Un detective en el kinder. Los niños tienen pene y las niñas vagina. El nenito, cuando lo agarra. ¿De qué estás hablando, Ripi? Enfermo de miércoles. El nenito le agarra la mano a verlo. Enfermo, retiraste el estilo, por favor. Todos entendieron la referencia. Estás muy mal, Ripi. Estamos en el horario de protección al menor. ¿Ves por qué no te vengas a jugar, Ripi? De ahí ya no. Un detective en el kinder. La otra comedia de George Ness. Y Gemelo. No, no, no. Y Junior. Y Junior. Oh, Junior ese sí me lo había olvidado de la puta madre. ¿Y comando no es una comedia? ¿Cómo que va? ¿Recuerdas cuando te dije que te iba a matar último? Por la edad quizás no la conoce, pero la escuela de un detective en el kinder, o mejor dicho, la escuela de Silent Hill 1, es una copia calcada de la escuela de un detective en el kinder hasta con los pósters en la pared y todo. Ah, lo leo en algún lado ese, lo acuerdo. En Lodal lo leíste. Yo lo que me doy cuenta... Lo publicamos hace menos de un año. Pero eso no es porque las dos películas son de terror. Sí, claro, claro. Es por eso. Es verdad, es más comedia comando que esta. Yo Arnold haciendo comedia lo banco a muerte. Salvo en El Regalo Prometido. Con muchos niños. No, y en Junior. Lo banco a muerte. Gemelos me causó gracia. Desde el kinder... En Junior están abusando. Yo me lo rebanco, Gemelos. Está buenísimo. No, Gemelos sí. Yo dije Junior, no. Gran peli. ¿Junior? California. No, Junior no. Goti, ¿qué? Andá cagada. Goti. Bueno, Valentín. Junior. Valentín, gracias. Gracias, Valentín. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con el siguiente llamadito, que hoy estamos súper tarde ya. Hola. Hola, hola. Sí, ¿quién habla? Sí, Juan. Archigan de los Game Riders. Archigan. Estuvo en Ciberix, Archigan. Sí, estuvo, estuvo. Un saludo a toda la gente de Game Riders que está viendo el programa. O sea, Game Riders está tomando como vida propia, ¿no? Sí, ya tienen vida propia. Sí, 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 pero está tomando como... Estás a hacer... Bajá un cambio, Ana. Igual me encanta, sí. Mucho café, mucho café. Pero, posta, es como que... Es como un ecosistema de no sé cuántas personas ya, porque se van sumando todo el tiempo más, y se armaron un grupo, ¿no? En el grupo de Facebook hay 210 personas. Creo que la frase que estás buscando es, hemos creado un monstruo. Sí, no sé. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que darle de comer, hay que hacer que no crezca. Sí, hay que darle de comer. No, no, estamos perfectos. Está bien, ¿no? ¿Sí? Oíste que dicen, te tenés un monstruito así, dice, cuando te querés acordar, es así de grande. Ya, es bastante grande, pero no, está tranquilo el monstruo. La bestia está en paz. ¿A quién le querés hacer las preguntas, Juan Archigan? Que me perdone Rippy, pero voy con vos, Maxi. Ok, yo no sé si hoy te hice un favor. ¿Cuántos años tenés, Juan? 20, 20. ¿20? Bueno, tenés un actor y una serie de dibujos animados. Qué bien que no elegiste daño. Callate, que es facilísimo lo que tengo yo. Y vamos por el actor. Ok, has hecho muy bien, te digo. Ah, buenísimo, esperemos que resulte. Porque la serie de dibujos animados, vos que tenés 20. Ah. No sé, no sé. Bueno, vamos con el actor, tres minutos a partir de ya. ¿Norteamericano? Sí. ¿Es un actor conocido por películas de acción? Sí, tiene películas de acción, tiene todo. ¿Su momento de Loria fue en los 80? No. ¿90? Ahí empezó. Se hizo conocido. Pero se hizo más conocido en la... Ahora está full y fue desde los 2000 hasta ahora. O sea, digamos, nunca fue un actor igual, boom, 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 pero tiene muchísimas películas. Ok. ¿Es un actor que trabajó en muchas comedias? Tiene algunas, pero... Tiene algunas, tiene algunas. Tiene algunas, pero hizo de todos los géneros. Sí. ¿Tiene más dramas también o...? Un poco. ¿Han trabajado en comedias, dramas, acción? Hay películas que son un drama que hizo, pero no tenían gran intención. Pero dramas que eran muy pocos, en realidad. Está bien, vamos a pensar. ¿Trabajó con algún director muy reconocido? Sí. Depende de qué te llames reconocido, pero director pochoclero, director... Es que tiene más de 20 películas, laburó con todo el mundo. 50 películas. Sí, sí, pero digo, más de 20. Género. Sí, sí. Más de 20, pueden ser 100 también. Claro. ¿Ha trabajado con directores como Spielberg? No. Estoy pensando... Creo que no. Papel muy chiquitito puede ser. Creo que no, ¿eh? No, no, no trabajó con Spielberg. No, con Spielberg para mí no. Trabajó con un montón, justo con ese que dijiste no. No, con Spielberg no trabajó. Con algunos trabajó muchas veces. Sí. ¿Es pelado? ¿Eh? No. ¿Es pelado? No, no. ¿Por qué todo el mundo me pregunta si son pelados en el cine? Como es cual, adivina aquí. Pensá. Hay muchos pelados en el cine. No, no sos vos, Lucho. ¿Es un actor afroamericano? No. Ah, están matando. Nosotros no te hicimos nada. Es bastante fácil, ¿eh? No, no, seguro que después cuando la saque me va a quedar matado. Van dos minutos. ¿Está en alguna película de este año? No todavía. No. No, de este año no. No todavía, de este año no. Pero salió en un par de películas muy notorias. El año pasado estuvo en una película muy notoria. Sí. ¿Está en alguna de las películas de Marvel? Sí. Sí. Por supuesto. Sí, claro, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, estaba pensando en otra cosa. Sí. ¿Qué es el protagonista? ¿En Iron Man? No. ¿En To? No. No. Además, te quedan 20 segundos. ¿Capitán América? No. ¿Están Avengers? No. Ah, ¿cuándo me falta? 10 segundos. Te quedan dos, de hecho, de Marvel. Te quedan como cuatro de Marvel. ¿Te quedan en Hulk? No, no. ¿Cuatro segundos? No te puedo creer. No. ¿Ustedes son el jefe de los mini-supers? No. Qué genio. No lo era. No, no, me iba a matar. Había una pista tácita durante todo el tiempo. Que era la música. Sí, de hecho sí. Ah, sí, claro. Tal cual. La película que estabas buscando era Daredevil. Sí. El actor que estabas buscando. Y el actor era Ben Affleck. Sí. Que date cuenta que incluso hablamos mil millones de veces. Lo elegí porque hablamos porque ahora va a ser Batman. O sea, la cosa es que esa pista no te la podíamos dar porque era too much. La película que decía Finchie de fin de año del año pasado era... Argo. Argo. Que ganó el Oscar. O sea, es un actor y bueno, y trabajó en Jason Amey, trabajó en Busca de la Felicidad. ¿Cómo se llama? Con Robin Williams. Good Will Hunting. Good Will Hunting. En castellano. En Busca de la Felicidad. Sí. En Busca de la Felicidad, sí. Sí, trabajó. Son nombres de mierda que le ponen acá. O sea, hay como 12 películas que se llaman así. Que decís, sí. Pero te das cuenta que no era difícil. No, para nada. No, no, gran director, pero no la salió. Bueno. Gran director. También es director, es verdad. Bueno, vamos con un llamado más. El último de la noche. Vamos a ser King Riders, Archie. Nos vemos, Juan. Ahí les dicen Archie a ustedes. El otro día estuve viendo en Netflix. ¿Hola? El regreso de Silent Boat. ¿Verdad que están puteando? Hola. Hola. No está. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Pablo, ¿cómo va? Buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 21. 21. Sí. Pablo, ¿sabés cómo es el juego, no? Sí, sí, sí. Ok, ¿a quién le querés hacer las preguntas? A RIPI. A RIPI. Vamos todavía. Hoy cómo. Te puedo ofrecer un dibujo animado. Mirá que te están tomando, ¿eh? Sí, sí, no, estoy viendo por mí. ¿Un dibujo animado o una película? Un dibujo animado. Muy bien. ¿Cómo la pifiaste? Sí, yo creo que sí. Como siempre. La pifió ya cuando dijo RIPI. No se lo voy a mostrar a mis compañeros porque van a decir... Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. No sabemos cómo bardearte. Bueno, cuando quieras. Arrancamos ya. No, fíjole. Dale. Hijo de puta. Así no más. Empezamos. ¿Es un anime? No. ¿Es de Hanna Barbera? No. No. ¿Es argentino? No. No, pero parece, parece. No, no, no. ¿Eso te parece difícil? Está complicado. ¿Es de los 90? Vos lo viste en los 90. Es de fines de los 80, vos lo viste en los 90. Y lo viste tantas veces, pero tantas veces. Hasta el hartazgo. No es de Hanna Barbera, no es anime. Oye, ¿está basado en un cómic primero? No. No. Está basado en la vida. No. En la vida natural. No le digas. ¿Sigue teniendo temporadas actuales? No. Para nada. Gracias a Dios. Creo que tuvo tipo 5 capítulos. No. Y lo pasaron 7 millones de veces. Vos pregunta, vos pregunta. Dale. ¿Es de MTV o de Nickelodeon? Ninguna de las dos. Y Nickelodeon y MTV son la misma empresa. Pero no es de ninguna de las dos. Pero por... Pero Nickelodeon no transmite lo mismo que en MTV. No, no, obviamente. Sí. A ver, para. ¿Lo emitían por Magic Kids o por Cartoon Network? Son preguntas de sí o no. ¿Qué leesío? ¿Magic o...? ¿Magic? ¿Era de Magic Kids? Sí. Sí, sí. 45 segundos. Y no es anime. Aunque no te gustara, lo viste 5 millones de veces. Era una obligación. ¿Era una animación que daban entre los cortes? Correcto. ¿Era de plastilina? No. No era la puerta del sótano. No era Mr. Go. Ni Mr. Go. La puerta del sótano estaba buena. Estaba bárbara la puerta del sótano. Pará, 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 pará. ¿Cuánto me queda? Así me pongo más nervioso. 15 segundos. 15 segundos. Lo redujiste a todos los disparadores. ¿Vas a jugar en vivo? Sí. No. No era jugar con Hugo. Era un separador. 5 segundos jugar en vivo. Ya habíamos establecido que era un separador. No era Mr. Hipo. Había bichos, era horrible. Se terminó el tiempo. ¡Cucú! ¡Soy yo! Soy Coco Miel. Bichito de suerte soy yo. No. ¿Te sale muy bien? Esa porquería. Disculpame. La cara de Riffy como diciendo, tienen razón, soy apesto. No, está muy bien. A ver, ¿cuántas veces viste Coco Miel? No, sí, sí. Lo habré agarrado un par de veces, pero sí, sí. A verlo, ¿lo ves? ¿Vos viste alguna vez Coco Miel? Pero claro que sí. Es que era obligatorio. Yo soy Scaramus. Porque salí entre dibujo y dibujo. Escarabajo Coco Miel. No, porque trae tres minutos y empezaba tu dibujo. Claro. Y te vas a perder. Te vas a perder el principio de Dragon Ball, lo que cuenta en el final del capítulo. En una época lo daban siempre, entre Sailor Moon y Dragon Ball. Y era horrible. ¿Quién no quería tener el trébol mágico de Coco Miel? Que era un varón Coco Miel, no era una mujer Coco Miel. Gran data, inútil. A mí me encantan las cosas inútiles. A vos te quedó un sabor amargo en la boca, no a Miel. No, más o menos. Tenía ganas de salir al aire, estaba escuchando el programa. Oh, mirá, qué grande la producción. Está bien. Antes de que corten, y en realidad no lo tendría acá, va, ¿podría hablar con producción después o queda al aire? No, ¿qué necesitás? No, quería saber si estaba buscando a alguien para producción. Ah, ¿no es radio? Ah, pero te pasamos con producción. Al que le querés serruchar el piso, te pasamos con él. Sí. Ah, dale, dale. Mirá, ahí tenemos a Coco Miel en pantalla. Coco Miel inundando el aire, prefiero que quede Coco Miel. No sé cuántas cosas salieron de Bélgica, pero esta debe ser la peor. No sé si nacieron asesinos seriales en Bélgica. De Bélgica salió Tintín, que es grosísimo, y Coco Miel, que es lo menos de lo menos. Bueno, nos vemos. Gracias por seguirnos. Son las 0.34 minutos ya del jueves. Y nos vamos a ir con un tema y volvemos enseguida. Hablando de MTV. Lástima que la cámara no nos puede revelar qué es lo que está anotando Ani tan copada, mientras nosotros hablamos de cosas importantes. Está dibujando un tiburón. Recién está dibujando un tiburón. Sí. No, pero eso fue cuando estaba... Parece que está en el colegio a veces. Es adorable. La fauna que hace... La fauna sobrenatural de Ani es muy adorable. Miren, ¿quieren ver mi tiburón? Aparte que no es un tiburón. No sé si es un tiburón. Parece bastante un tiburón. Sí, eso se parece. Lucho, por favor, pronto. No pares, sigue, sigue. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No, no. No, no. El tiburón. Se la llevo, el tiburón, se la llevo. Estoy a la discoteca a ver si conseguí una fresca. Mirá que sabés la parte que sabe... Nadie. No sabe nadie. Nosotros somos el estribillo. Este realmente está quemado. O sea, dije como comí. Yo tengo la cabeza llena de spam. Veía todas esas porquerías. Igual el spam se borra. Vos te quedas, boludo. Vos te salen pop-ups en la cabeza. No tengo el adblock. Terrible. Está el gato volador dando vueltas por ahí. Lo prometimos ayer y cumplimos. Vamos con la review ahora de B. Dilan de Pro Evolution Soccer 2014. Ayer FIFA 14, justamente, se llevó un 9. Vamos a ver qué, porque no tengo ni idea de qué pasó con Pro Evolution 2014 ni por qué. Vamos a ver y después vemos en Twitter si la gente está de acuerdo o no. Video análisis. Pro Evolution Soccer 2014. Soy de esos jugadores que comenzaron su idilio con el fútbol virtual gracias a International Superstar Soccer en la inolvidable Super Nintendo. Soy uno de esos tantos que supo emocionarse con partidos vibrantes, frenéticos, imposibles de reproducir en la realidad. En aquel entonces, poco importaban las licencias o los parecidos. Éramos felices viendo rodar la pelota sobre el verde campo de juegos. Acorde al paso del tiempo, los fichines deportivos fueron ganando en realismo, beneficiándose por las nuevas y mejores tecnologías y retroalimentándose también con el feedback de los usuarios, que siempre están dispuestos a exigir un poco más. La serie Pro Evolution Soccer no tuvo el mejor desempeño en la actual generación de consolas, viéndose superada de manera abrumadora por su clásico rival. Ante tal escenario, quizás un poco tardíamente, la única alternativa posible era cambiar. Arriesgar todo lo conseguido en pos de recuperar una corona que alguna vez supo lucir con orgullo. Y entonces PES cambió, y mucho. Lo suficiente como para celebrar el valor de la iniciativa, pero no tanto como para hacerle sombra a FIFA. El juego de Konami se quedó, una vez más, a mitad de camino. La novedad más trascendente de este año radica en la inclusión de los 20 clubes argentinos de primera división, algo que los fanáticos hemos reclamado por muchísimo tiempo. Y quizás la mejor analogía a lo que es hoy en día el PES pueda hacerse a través de este hecho. Los planteles locales tienen sus formaciones vergonzosamente desactualizadas, llegándose a ver casos en los que más de la mitad de los jugadores ya no se desempeñan en los clubes en los que aparecen. A esto debemos sumar el hecho de que las representaciones faciales de una gran cantidad de nuestras estrellas parecen haber sido diseñadas por el peor enemigo de Konami. Estas cuestiones, que en definitiva son secundarias, sirven para ejemplificar a la perfección el concepto que intento transmitir. Pro Evolution Soccer 2014 atrasa. Es incapaz de superar con méritos suficientes el implacable paso del tiempo. En lo que refiere a la jugabilidad, el apartado más importante en cualquier fichín deportivo, da la impresión que PES 2014 ha intentado seguir el ejemplo de FIFA, profundizando en aspectos que logran partidos más pausados y menos vertiginosos. Sin embargo, este hincapié puesto en la simulación necesitará de más tiempo y trabajo para ser pulido. La física de los jugadores y el modo en que controlan la pelota están bastante bien logrados, pero el desempeño al momento de interactuar con nuestros compañeros se siente tosco, falto de ritmo. El flamante Fox & Shine, motor que utilizará Metal Gear Solid V, debuta con resultados ambiguos, sin exprimir en absoluto las bondades que seguramente vaya a tener en la próxima generación. Los efectos más destacables pueden ser encontrados en los estadios, la iluminación y las animaciones, pero al mismo tiempo fallan otros aspectos, generando ralentizaciones molestas e incluso omitiendo efectos climáticos básicos como la lluvia y la nieve. Las modalidades de juego más importantes de PES vuelven a estar presentes en esta edición, por lo que los seguidores de la vieja escuela pueden estar tranquilos. Tanto la Master League como el modo Become a Legend regresan para mantenernos ocupados durante meses, y además contamos nuevamente con la licencia de diversas competencias internacionales como la Champions League y la Copa Libertadores, aunque algunos de los equipos participantes no sean los reales. Tanto en línea como de manera local, el PES sigue ofreciendo su clásica rejugabilidad. A modo de conclusión, creo que es necesario valorar la intención de Konami de quemar las naves e intentar ofrecer un mejor producto, pues tal como sucede en el fútbol, las derrotas deben motivar al cambio. Sin embargo, el resultado final dicta de ser ideal, haciéndonos sentir que PES 2014 es en realidad un experimento para lo que vendrá en el futuro, una prueba de las posibilidades del Fox & Shine y la forma en que éste podrá desempeñarse en la próxima generación. Personalmente, deseo con fervor que Pro Evolution Soccer pueda volver a ser lo que alguna vez fue, no solo un excelente fichín, sino también una opción a la serie FIFA, que en los últimos años no ha necesitado innovar demasiado para seguir ocupando su merecido y solitario trono. Lo mejor. Ambientación muy bien lograda. Los relatos de Fernando Niembro y Mariano Kloss. Lo peor. Jugabilidad irregular. Tiempos de carga excesivos. Ausencia de efectos climáticos. Los irrisorios modelos de muchos jugadores. Puntaje 6.5. Más sobre Pro Evolution Soccer 2014. Y todo sobre el mundo de los videojuegos en www.loaded.vg. Malditos nerds. La pucha, 6.5. Y que entre lo mejor sean los relatos, o sea, en un juego de fútbol, que son un embolio a los 10 minutos. Están buenos son, o es que no sabías qué poner. Dilar, ¿estabas muy triste cuando escribiste esa review? Porque estaba melancólico. Le daba un tango atrás. Estaba melancólico, me bajó la energía así a full. Yo creo que es la nostalgia que le da del juego que no fue, que dejó de ser. Y le faltaba una máquina de escribir. Querido Pro Evolution Soccer. A vos sos un chabón Pro Evolution, ¿no? Querido Pro Evolution Soccer. No, él es Fifero. No, no, pero Juan, ¿cuál es tu favorito? Vos preferirías que Pro Evolution sea mejor. A diferencia de Malditos nerds. La gente quiere que Pro Evolution sea mejor. De hecho acá, Matías León dice, lo único que puedo decir es que hice la precompra antes de la demo, y ahora voy al psicólogo a diario. Después de Pro Evolution. Y es duro, ¿no? Más si no tenés plata para comprarte el otro. Y te quedaste afuera. O sea, ya veo un montón de Cambio Pro Evolution por FIFA. O sea, uno pica. Cambio Pro Evolution por Dark. Yo voy a ser completamente honesto. Todo el mundo sabe que a mí los juegos deportivos no me gustan. Y los de fútbol solo los puedo jugar con otro que no sepa jugar tan bien como yo, para cagarme de risa. Y es realmente emocionante. Son juegos que están muy bien hechos para eso. Para divertirse de a dos. O sea, aunque no sepa jugar muy bien, te divertís. Porque es muy divertido. Y son juegos competitivos. Recién estaban mirando el video análisis, que debutó acá en Malditos Nervos, no estaba en ningún lado todavía. Y los gráficos es como que están pegados arriba de un pasto que parece una cinta que le pasa a los jugadores por abajo. Y los jugadores se desplazan y la pelota se mueve así, todo muy como antinatural. O sea, el Fox Engine servirá para los Metal Gear, pero para los juegos de fútbol no. ¿Se acuerdan ese jueguito que era un autito como en un volante y vos girabas la pista y tenías que ir a la pista girar y vos movías el autito que estaba en el lugar? Era esto. Los jugadores me hacen acordar, ¿vieron esas velitas que son jugadores de fútbol? Que están con la pelota. Para los cumpleaños. Sí, con la pelota, claro. Durísimo. Claro, como los de... ¿Te acuerdas del perfume Paco? Sí, 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 tal cual. Qué triste. Terrible. Acá dice, lo mejor, los relatos de Niembro y Moclos. Odio, son narradores. Bueno, hacete una idea de lo que es el juego, entonces. Otro, lo mejor de P es los relatos de Klos. Ok. Pero tenés una idea, si algo que tiene el relato de Mariano Klos está bueno, imagínense lo que es el juego. Acá hay un pobre chico, Leonardo Alta, mirá lo que dice, los comentarios de Klos y Niembro, ¿vienen con la versión PS2? Mirá, antes que te ilusiones con cualquier cosa de Pro Evolution 2014 para PlayStation 2, como FIFA, que son los dos juegos que creo que son los únicos. Ni el Maiden sale para PlayStation 2. Son los únicos juegos que salen porque para Sudamérica, en realidad para una gran parte de... Principalmente Sudamérica y África. Y África, siguen vendiendo muchísimo en Play 2 juegos de fútbol porque hay muchísimas máquinas instaladas. Entonces les vale la pena tomar el esfuerzo de... Udatea, yo creo que entre poco Sony le va a decir, yo no fabrico más discos de Play 2. O sea, ¿no? Porque entre poco va a pasar eso. Es muy probable, pero... Pero salen, pero a lo sumo, lo que decíamos hoy, tendrán actualizado todo. Y dudo, dudo realmente que se tomen el trabajo, les digo la verdad, de actualizar el tema de la liga y todo eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no sé si lo van a hacer, ¿eh? Es como un curro. Es casi, casi un curro. Lo sacamos porque sabemos que tenemos segurado una cantidad de copias que vale la pena editarlo, básicamente. Se pagan las medialunas de un año por el que colocasen de PC2. Dicen que va a ser el último juego oficialmente, el último juego anunciado para la historia de PlayStation 2 es PS 2014. Mirá vos. ¿De Konami o de la historia de PlayStation 2? No, no, de la historia de PlayStation 2. Claro. El último juego va a ser PS 2014. Igual ni siquiera podemos decir que es triste porque seguro que es mucho mejor que la versión de Play 3 y de Xbox 360. Y por qué va a tener el motor viejo, acotado a lo que es. Tiene las últimas dos versiones de Play 2 de Pro Evolution, siguieron evolucionando un poco. ¿Sabés cómo? Evolucionaron en paralelo a la versión de Wii. Claro, porque son programación similar. Claro, sí tenían ciertos avances, pero por eso avanzó hasta un poquito más que FIFA. Creo que en este momento, si tenés Play 2, la opción es PS comparado con lo que está haciendo FIFA. Pero triste, la verdad triste. Pero bueno, la verdad que sí, triste como dice Fitchi, y la verdad que acá la gente parece estar bastante de acuerdo, excepto un par que capaz que dicen que FIFA se repite. PS cambió, pero cambió para algo aberrante. Hay que valorar el espíritu de cambio, pero no siempre sale bien cambiar. Mirá, los dos peores juegos de fútbol que recuerdo de esta generación de consolas son este PS, en cuanto a lo hacía el cambio abrupto, y al primero, el que salió en el 2005, 2006, apenas salió la Xbox. 2009. Pero taladrar, no, no, 2005, 2006, apenas salió la Xbox. Ah, cuando comenzó la generación, perdón. Claro, sacaron el juego así tipo onda, dos menú, un jugador, dos jugadores, ni más. Bueno, por eso decidieron no sacarlo en esta generación. 360, terrible. Ahí Dylan nos dice PES 2009. Ui la rompe, claro, porque tenía el modo manager. Ese era buenísimo. Se jugaba con el Wiimote. Correcto. Se jugaba con detección de movimiento. Era como una especie de ETA, eso era innovador. Era muy interesante, sí. Bueno, ¿con qué? Tenemos tiempo para un par de temitas nomás. No sé si quieren que vayamos con algunas recomendaciones, o bueno, si no, podemos decir de hoy que descansa en paz. Eso, justamente, yo quería hablar. Que hoy a la mañana, bueno, en realidad ayer, porque ya es jueves, falleció en el hospital de Baltimore Tom Clancy a los 66 años. La verdad que es una lástima. Ahora los de Ubisoft van a tener que pensar efectivamente algo. ¿Cómo van a sacar un juego? Igualmente así. Tom no escribió un libro hace años. Se murió alguien que no tenía el nombre. Ya sé. Se lo había atendido Ubisoft. Tom Clancy fue un gran escritor. Sus películas tuvieron bastante repercusión en el cine. Y fue uno de los pocos autores que en los años en los que el gaming estaba saliendo más a la luz, apostó por ello y dijo, bueno, vamos a hacer juegos. También vamos a compartir mis habilidades escribiendo y desarrollando. Entonces se puso a las pilas. Hizo juegos también. Juegos como Splinter Cell. Juegos como Rainbow Six. Pero esos juegos... No, 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 pero también tenés End World. Claro, pero esos son... O sea, son juegos... Son juegos basados en las ideologías de él. Son juegos basados en sus ideologías, claro. En sus conceptos de... O sea, que conceptos que eran... De estratega y sus conocimientos. Él admitía que sus últimos libros, que los últimos libros que salían con el nombre de Tom Clancy, él no los escribía. Sí, sí, sí. Los primeros libros él los escribía, por supuesto. La Casa de Octubre Rojo. La Casa de Tom Rising. La Casa de Octubre Rojo. La Casa de Tom Rising. La Casa de Octubre Rojo. Los primeros libros de Jack Ryan. Todos esos libros, él claramente los escribía. Y después empezó a ser... Deleó mucho. Deleó mucho. Deleó mucho. Nunca tuvo la repercusión que él esperaba en cine. Nunca tuvo... Súper tuvo adaptaciones más o menos exitosas, pero a diferencia, a pesar de la primera Casa de Octubre Rojo, la segunda Saga de Jack Ryan era como que nunca fue el exitazo que estaba esperando. Juego de Patriotas y todo eso. Interpretado por Ben Affleck. En La Suma de Todos los Miedos. En La Suma de Todos los Miedos. Juego de Patriotas. ¿Cómo se llamaba la otra? La otra de Harrison Ford. Tiene una más Harrison Ford. Ah, no, bueno, Juego de Patriotas. Juego de Patriotas. Peligro Inminente. Peligro Inminente. Peligro Inminente y La Suma de Todos los Miedos que es con Ben Affleck. Pero más allá de eso, ¿no? Muchos autores miraron el mundo del gaming en los 90 autores libros que estoy hablando. Su rodilla en el gaming empezó con la adaptación de un libro de él que no era un videojuego, que era Rainbow Six. Sí. No, 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 no. Data de antes. Es el de Red Octubre y todo eso. Hay una adaptación, por ejemplo, una adaptación excelente de Red Storm Rising, uno de sus primeros libros que hizo Sid Meier. La cual, Microprose. Pero la relación que él tiene directa con el gaming, porque él nos involucró en esos juegos. No, no. En esos juegos, él se involucró con... El disco directa era Rainbow Six. Claro, se sorprendió muchísimo con el trabajo de Rainbow Six. Siempre se ha trabajado muy directamente y muy cerca con Ubisoft. Y realmente sí veía como el futuro de la narrativa del gaming, fue uno de los pocos en admitirlo. Porque lo de Rainbow Six también es como que es un concepto que él lo ayudó a generar realmente. O sea, tenemos la parte de Tom Clancy donde él participó activamente y la que fue una pura marca. O sea, se transformó en una marca. Tom Clancy aparte tenemos como faceta como escritor, toda esta data la tengo del tío Erwin. Y de César Erbón, el hermano de Daniel, que también es un... Se contaban los dos. Se ponían a hablar de Tom Clancy y te tenía que suicidar. Pero Tom Clancy tenía dos facetas. La de ficción y la de no tan ficción. Primero estaban todos los que acusaban de que él hacía abuso y abuso de cierta información que él tenía. Y que no se podía revelar. Y que técnicamente era clasificada y él la exponía un poco en sus libros. Pero después también tiene libros de investigación y no tanto de tecno-thriller como eran, por ejemplo, La casa del octubre rojo, etcétera, etcétera. Pero lo que tenían era un planteo que era muy probable. O sea, eran tecno-thriller, o sea, era muy militar. O sea, vos leés un libro de Tom Clancy, en inglés en particular, y te dormís. Porque son libros técnicos, o sea... La hicieron a futuro. Sí, son libros técnicos. No, imagina, porque te habla de armas de este tipo de submarinos, de este tipo de padar. Sí, había una fascinación en los libros de Clancy, a diferencia de otros autores, por ahí un poquito más, que son un poquito más, que dudan un poquito más del poder del gobierno. Los libros de Clancy eran patrioteros y eran, ideológicamente, apuntaban muy a la derecha. A diferencia de Frederick Forsyth o Robert Ludlum, el de las novelas de Bourne, que eran de Bourne, no, de Bourne Identity, que son cosas distintas. Entonces, él tenía como una fijación con el militarismo y con el rol de los Estados Unidos como policía mundial. Era un poco la temática que trabajaba él. Y muy pronto en su carrera empezó a trabajar esas historias tipo, ¿qué pasaría si…? Sí. Claro. Que su conocimiento y sus… Las visiones a futuro, precisamente. Claro, esas son las visiones a futuro. Los futuros posibles que eran, generalmente, eran un poquito escandalosos. Bueno, ¿y será de Division una de esas visiones? Probablemente el de Division, él ni sepa que lo estaban haciendo, pero sí, es una visión a futuro, es una aposta apocalíptica. Pero es una aposta apocalíptica. Mal que mal, sin que tenga su letra, sus ideas directamente, están de este universo que creo, podríamos decir. Está, está su unidad, Tom Clancy, él entrenó a la gente que trabajaba con él. Claro, eso. Como un sensei que se va al más allá, dejando a sus pequeños soldaditos para que muelden las mentes de la gente. Es conmovedor. De alguna manera se nos fue un nerd. De alguna manera… No, o sea, se nos fue un nerd. Se nos fue un nerd o quizás se nos fue un bully. No sé, no sabría exactamente quién se fue. Porque me parece que él no era más el nerdismo, sino una obsesión más que tenía que ver con la acción. Yo no lo decía por su mensaje, sino más por la parte tecnológica y que él se interesaba en todo eso. Los tecnicismos de los libros, eso. O sea, las descripciones de armas y cosas y qué sé yo qué es. La obsesión con el conocimiento. Estamos hablando de un chabón que se compró un tanque, ¿no? Estamos hablando de un chabón que se compró un tanque. Eso mismo. Pero bueno. Generalmente no están muy bien las personas que se compran tanque. ¿Sabés que no se reveló la causa de la muerte? Sabía que tenía 66 años. 66 años y como lo pueden ver en la entrevista que estábamos viendo recién en Bortori.com, no estaba en el mejor estado por ahí para los seres. No se lo ve saludable, pero se lo ve muy avejentado para tener 66 años. Lo alcanzó el ritmo de vida yanqui. Sí, sí, sí. No era un oponente del American Way of Life y del American Way of Eating. Así que estaba... I'm loving it. He was loving it. Nos va a abandonar un personaje de Los Simpsons. A mí en realidad me importa poco y nada porque la verdad que Los Simpsons últimamente... A mí me gustaría que nos abandonen Los Simpsons. Que descansen en paz. O sea, no sé, realmente yo todos los años... ¿Viste el primer capítulo de la temporada 25? Realmente para mí es un ritual todos los años. Es decir, esta temporada es la que se pone bueno. Porque hay series que lo han hecho, se puede hacer. Family Eye es una serie que yo no soporté durante las primeras 4 o 5 temporadas y después cambió, realmente cambió. Hubo una vuelta que le dieron. Pero Seth M. Farrell sabe dar vuelta a las cosas. Y para el otro lado también. George May y Aran Shinsson son productores. Son los mismos... La gente que está en Los Simpsons actualmente es... Mucha de esa gente es la misma que estaba en los años. Hace 25 años. Pero creo que cuando se fue Matt Groening fue cuando empezó a... Matt Groening no se fue nunca. Cuando dejó de escribir, en realidad. Nunca escribió. Nunca escribió. ¿No? No, jamás escribió Matt Groening. Lo que pasa es que no dejaron de funcionar Los Simpsons. Este es el tema. Se volvieron malos. No es tan bueno. Pero el camino que... El negocio... Igual no es el negocio de antes tampoco. No, para nada. O sea, va, crece porque... Crece a nivel mundial. Merchandise, etc. Lo que pasa es que crece... Pero hubo un momento donde fue un boom. La forma como crece... El boom es otra cosa a lo de esto. Lo que tienen Los Simpsons es que los costos de producción siempre van a ser más o menos los mismos los de animación. No los de... Pero los abaratan incluso en China. Los abaratan en China, pero claro, pero los costos de los productores siempre son más altos, por ejemplo. Ya estamos viendo escenas del capítulo... Del primer capítulo de la temporada 25 ya de Los Simpsons. Claro. Que empezó de una manera que es quizás el gag más gracioso del capítulo donde usa un pez muerto para identificarse como el señor Burns para hacer el reconocimiento facial y lo reconoce perfectamente. Tiene algunos momentos, como en todos los capítulos. En realidad, siempre de una temporada de... Sigue centralizado en Homero, ¿no? Sigue centralizado en Homero casi absolutamente y sigue centralizado en unas parodias que no funcionan muy bien. Esta temporada empezó con una parodia de Homeland, que es uno de los grandes problemas que tienen Los Simpsons, que es el tiempo que toma producir, escribir, desarrollar, animar y sacar al aire un capítulo. En el momento que se pensó este capítulo, Homeland era la serie de oro. Había pasado de una temporada brillante, una primera temporada que es excelente, de las mejores primeras temporadas que yo he visto en la televisión, y pasó una segunda temporada que es como poco, como un poco es mediocre. Y este capítulo de la serie salió un año después, cuando ya había pasado una segunda temporada, que Homeland ya no es... Acá tenemos la música. Homeland ya no es un evento, ya no es un hito. Entonces, la parodia es como la parodia de algo que no le interesa a nadie. En el momento que todos estamos hablando de Breaking Bad, hacer una parodia de Homeland que... Eso es lo único que me parece interesante del proceso de trabajo de South Park, por ejemplo, que como hacen el capítulo durante una semana, durante la semana de... Es fascinante el proceso. Es fascinante el proceso. De hecho, hay un video que les recomendamos, que está en SouthParkStudios.com, que dice cómo se hace South Park, y te muestra en el capítulo de Obama, donde Obama wins y Obama plus. O sea, tenían las dos versiones del capítulo. Si perdí, si ganaba, lo que pasaba. Por ejemplo, eso les permite, por ejemplo, ahora haber debutado South Park la semana pasada con el primer capítulo basado en lo que es la invasión de privacidad yankee. De la N6, sí. Que está bien, no es que era el tema de la semana, pero era un tema como para tocarlo, porque les valía la pena a ellos. Tampoco es un gran capítulo South Park, tampoco es lo que era antes. Pero bueno, los Simpsons están muy flojos. Pero es otro ejemplo South Park de que en algunos momentos bajó y supo levantar un montón también. No, South Park, y aparte de repente South Park te pega tres o cuatro capítulos como Imagination Land, o son cosas épicas y ideas muy copadas. Los Simpsons hace... Los Simpsons cayó y no se volvió a la idea. No se volvió a la idea. Claro. O sea, grosa. South Park siempre fue errático. Y aparte, ahora con qué vienen a vender con antelación de que se va a morir un personaje importante. Se va a morir un personaje importante y recordarán que Los Simpsons no ha tenido... Aunque no tiene una continuidad muy compleja, realmente no tiene una cosa capítulo a capítulo en la que evolucione mucho la historia porque los personajes siempre están... En el mismo trabajo, en el mismo puesto. Tienen la misma edad. Y a veces tienen flashbacks que están en los 80s, a veces tienen flashbacks que están en los 90s. La continuidad no importa mucho. Pero cuando se muere un personaje, se muere un personaje. Se murió Marvin Monroe, se murió en Cías Sangrantes. Se murió en la cosa de Flanders. Mous Flanders se murió. Mous Flanders es una historia interesante porque en Cías Sangrantes es un personaje que se murió porque... Desaparecieron. Ah, no, en Cías Sangrantes lo mataron. Claro, el capítulo necesitaba que se muriera en Cías Sangrantes porque era parte de la historia. El capítulo era un momento importante para Lisa. Es un excelente capítulo. La historia de Mous es distinta. La actriz que hacía de Mous Flanders... Perdón, en ese capítulo de Cuando mueren Cías Sangrantes no toca Lisa el tema que... Baker Street. Baker Street. Pam, 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 pam. Termina con ese tema. Ah, eh... Sí, es que se ve el reflejo en el agua. Se ve el reflejo de tipo Rey León que sale en Mufasa. Sí, sí. Lo que había pasado en ese momento con la actriz que hacía de Mous Flanders, que era Maggie Roswell, había sido una disputa contractual. La actriz vivía en Denver y tenía que volar a Los Ángeles para cobrar dos mil dólares para grabar la voz de Mous y tenía que hacer ese viaje siete, ocho, diez veces por año y la verdad perdía todo con el pasaje, con la estadía, perdía todo lo que podía ganar. Y dijo, auméntame un poco. Le dijeron, te aumento 150 dólares. Sí, no me interesa. Y entonces, por este choque con Fox se fue este personaje y dijeron, bueno, si esta actriz se va a ir, vamos a matar al personaje. No por un castigo a la actriz, eh. Sino que fue que les di una idea. No, no. Es uno de los peores capítulos de Los Simpsons de la historia. Es un capítulo, un capítulo... Sí. Qué gran tema. Muchas gracias. Es un capítulo, no sé si es el capítulo más apropiado de Los Simpsons. Es un gran capítulo. Tampoco me parece uno de los peores de la historia. Pero no es gracioso en ningún momento. Hay un capítulo que un panda viola a Homero. Sí, no, por eso. Sí, sí, ese capítulo. Sí, por eso. Hay uno de los peores. Hay un capítulo que no lo... No sé si lo volvieron a transmitir y no me acuerdo exactamente cuál era, pero había una frase que Homero le decía a los chicos es como esos lindos garabatos que hicieron y los chicos le contestaban, papá, esos dibujos eran para decirte que cuando estás borracho nos pegas. Eso no es gracioso. Sí. No es gracioso. No tiene ni una vuelta pública. Bueno, igual estaba... O sea, es Los Simpsons. Yo ese chiste me cagué de risa cuando lo vi. Pero antes... Ah, y acá me dibujaron. Homero era un borrachín. Era un estúpido adorable y ahora es... Ahora es un tarado que es insoportable. Sí, hay capítulos... Parte es un bully. Sí, hay cosas que cruzan un poquito la línea. Me parece que igual que capítulos que intentan hacer algo como ese de que mataban a Maud o un capítulo en donde Homero hace algo realmente horrible como alcohólico que es que tiene un accidente con Marge y él la cambia de lugar para que la culpen a ella porque él va a perderlo todo. Me parece que es más arriesgado y más interesante por ahí hacer eso que ser una parodia de Fucking Homeland que es una serie por ahí casi intrascendente que vos decís ¿realmente vas a perder el estreno de temporada haciendo esto? La serie sigue generando plata va a seguir generando plata hasta el fin del mundo porque los contratos de venta de capítulos extra se hacen todos los años. Entonces si vos querés seguir pasando los Simpsons tenés que comprar los capítulos nuevos y tenés que rehacer el contrato y te van a costar más caros pero vos querés tener los Simpsons como Telefe por ejemplo si querés tener los Simpsons vas a tener que comprar los capítulos nuevos vas a tener que reafirmar el contrato. No te puedo rehacer el contrato si no tengo capítulos nuevos. Entonces va por ese lado los capítulos van a seguir haciéndolos aunque sean capítulos zombies como este que es un ejemplo particular de un capítulo que no intenta absolutamente nada. Y esta cosa de matar a un personaje va por el lado de un personaje es lo que dice Algin, el productor dice no te puedo decir quién es pero el actor que lo interpreta ganó en Emmy. Lo que puede ser Por interpretar ese personaje. Ese personaje. Puede ser una pista una pista dudosa porque todos los actores de los Simpsons han ganado a Emmy todos los actores principales y casi todos los personajes los interpretan Anca Saria, Harry Shearer, Dan Castalaneta, Nancy Cartwright son seis o siete son seis o siete que interpretan casi todos los personajes pero dos o tres actores han ganado premios por interpretar a personajes que han aparecido en pocos capítulos uno de ellos quizás el más prominente es que el Seagramer que el Seagramer es el que interpreta a Bob Patiño es el que hacía Frasier en la tele correo que el Seagramer y va a estar en Expendables 3 y va a estar en Expendables 3 que el Seagramer que tiene mucho que ver con Expendables y tiene mucho que ver con Tom Clancy es un tipo de la ultraderecha más notoria Yankee y la dirección política de los Simpsons se ha movido más y más a la izquierda a lo largo no ha repercutido esto en su calidad aparentemente pero se ha movido más a la izquierda a lo largo de los años ahora lo más están en silencio ni siquiera lo tienen para grabar la voz y son capaces son capaces porque Gramer desde que terminó Frasier ha sido una figura cada vez más propinente del partido republicano allá que es algo de cualquiera que haya visto los Simpsons que no sepa nada de política de Estados Unidos sabe que los republicanos son los malos el capítulo de noche de brujas que tiene que votar y que se lo traga la máquina las oficinas del partido republicano son un castillo abandonado el castillo de Drácula el castillo de Drácula toda la factoría Greining la cabeza de Richard Nixon en los en Futurama en Futurama es otro otro ejemplo particular entonces las cosas apuntan a Ken Seagramer o un par de opciones más que son Anne Hathaway que ganó un Emmy por hacer el personaje de la insoportable princesa Penélope no sé si habrán visto ese capítulo no es muy bueno y o si no Yuri Kavner que interpretó a la mamá de Marsh que es un personaje que podría morir de una manera bastante realista adentro de la serie y que apareció en 25 temporadas 3 veces no, además ya apareció bastante lamentablemente nunca fue un buen personaje señora Bouvier señora Bouvier por ejemplo ese capítulo es el único bueno un capítulo memorable pero si ha aparecido ha aparecido en bastantes flashes veremos que pasa veremos con que la quieren remar veremos con que la quieren remar la verdad me parece que para pedir publicidad es un poquito es un poco barato bueno vamos con el final de Fichín de tu vida no me digas no, por favor no me digas ustedes cual piensan que ganó el World of Warcraft realmente no, no, pero cual piensan por la gente el World of Warcraft vos que pensás que por la fin yo me acuerdo en Siberix en el momento que anunciamos el torneo de FIFA 14 la gente dijo bueno ya terminó y se fue vos decís que ganó cual World of Warcraft FIFA vos World of Warcraft Rippy y Fichy tienen razón ganó un World of Warcraft 59.67% no es tanto es bastante lógico me revolvé el saco de colores FIFA 40.33% muy bueno manejando el suspenso me la vendiste tenemos es que yo cuando vi dije se equivocó Dylan o sea porque posta yo pensaba que ganaba FIFA de acá a la China pero bueno se ve que la gente dijo no si los cuatro malditos nerd dicen vamos a ir por ese camino hay gente bajándolo instalándolo en este momento diciendo que seguramente de que me perdí acá a ver porque ahora es gratuito pueden bajarlo y probarlo así que de hecho es una última buena recomendación esa no probaron un World of Warcraft bájenlo entrenabattle.net hagan su cuentita y descarguen gratuito pierdan los próximos siete años de su vida si o por lo menos los próximos siete días si no quieren pagar bueno malditos nerd esto es algo hasta esto es algo que se terminó quiero decir ya fue listo le estaba esperando le estaba dando el pie el símbolo están dormidos para 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 todos para abajo todos para abajo para abajo esta tenía pasito esta tenía pasito por favor no pero ese era el estribillo el pasito no me lo acuerdo el estribillo el símbolo carajo yo no me acuerdo quiénes eran el símbolo eran quienes eran los grebes y el cantante del símbolo condujo los primeros tres capítulos de nivel X antes de Lionel Campoy si yo te digo todo bien estaba haciendo el pasito y no me vieron menos mal estaba haciendo el pasito y no me vieron menos mal che lo que dijo del spam es posta si tengo la cabeza llena de datos inútiles y no te anda la función de reciclado no para nada urgente aparte en un momento después el spam no va a entrar pero tampoco va a entrar la información importante la clave de Vanelco no se la acuerda nunca pero esto terrible bueno en la operación técnica estuvo Leo Vélez y Sergio Ale como siempre en la operación de video Nicolás Esteveno coordinación de piso Luciano Soñano alias el comandante que pone esta música no sé quién de los dos es o sea por encima él es yo elijo el otro fiesta play se echó la culpa eso es es tipo viste somos los dos o sea quién tiró el tiro no yo tenía el revólver el otro presionó el gatillo musicalización María Alejandra Rodríguez edición de video Emiliano Arcángelo alias Shingo en la edición de sonido Luciano Boglino Twitterman es Bedilan y hoy también fue el relator un poco triste de la review de Pro Evolution 2014 Game Man que salió ayer no tiene nada que ver hablando de los dos haciendo la referencia de los dos empecé a acordar al corto de Barney la narración no lloren por mí ya estoy muerto ese mismo terrible yo quiero mandarle un saludo a Ana que es mi mejor amiga que está escuchando que no sé cuántas veces escucho el programa pero bueno me imagino que 61 veces lo escucho hace poco hizo una especie de LAN party con mucha gente jugando a la Shofan Pires así que es una malita también un saludo a Ana Anita yo quiero no saludar sino pasar un chivo un conocido un conocido tuitero que está organizando unas jornadas de iniciación de un juego de tablero nada nada fuera de lo común no se preocupen una mezcla de juegos de tablero y Wargen que se llama Infinity desarrollado en España muy muy interesante yo he visto videos y he visto gente jugarlo van a ser el 5 de octubre en Armagedón en Roosevelt 5345 van a ser una van a ser una una especie de van a mostrarle a la gente cómo se juega van a jugar las primeras dos misiones es un juego que mezcla tablero tipo los juegos de los que hablé en el el mes pasado mezclado con una cosa tipo Warhammer y un poco de juego de rol es un híbrido muy muy interesante Infinity y a Ani le resultó llamativo va a ser a las 11 de la mañana en Roosevelt 5345 en Armagedón este 5 de octubre este sábado así que van a poder van a poder ir a disfrutarlo yo supongo que andaré por ahí después tuiteo para que sepan donde es la verdad que suena suena muy interesante recuerden Project Root apoyar el proyecto de nuestro compañero amigo KWIS de trabajo nos vemos la semana que viene algo más ustedes chicos ya están todos estamos muchas gracias por acompañarnos nos vemos el maldito nudo original que está escuchando mi señor padre un saludo nos vemos la semana que viene